El Gobierno Regional de la Libertad firmó un importante convenio con la Organización de las Naciones Unidas respecto a la ejecución del Programa Conjunto de Seguridad Humana que se desarrollará en los distritos de El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora. Asimismo, firmaron el Acta de Compromiso el Arzobispado de Trujillo, Corte Superior de Justicia, Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú a fin de disminuir la delincuencia que vive nuestra región. El vicepresidente regional, doctor Luis Valdés Farías, expresó que las familias deben velar por la buena formación de sus hijos y que el Estado, al igual que la empresa privada, debe trabajar de la mano para ofrecer mejores posibilidades de vida a la población. En este importante evento también participó el gerente general del Gobierno Regional de la Libertad, ingeniero Manuel Yenpen Coronel, quien dio inicio a la ceremonia. Gracias por ver el video.